Una mujer muy sabia se despertó una mañana, se miró al espejo y notó que tenía solamente tres cabellos en su cabeza. Pensó, creo que hoy me voy a hacer una trenza. Así lo hizo y pasó un día maravilloso. Al día siguiente se despertó, se miró al espejo y vio que tenía solamente dos cabellos en su cabeza. Dijo, creo que hoy me peinaré de raya en medio. Así lo hizo y pasó un día grandioso. El siguiente día, cuando despertó, se miró al espejo y notó que solamente le quedaba un cabello en su cabeza. Bueno, ella dijo, ahora me voy a hacer una cola de caballo. Así lo hizo y tuvo un día muy, pero muy divertido. A la mañana siguiente, cuando despertó, corrió al espejo y enseguida notó que no le quedaba un solo cabello en la cabeza. ¡Qué bien! exclamó. Hoy no voy a tener que peinarme. La actitud es todo. Nuestra clase de vida no está determinada por lo que nos sucede, sino por nuestra reacción a lo que nos sucede. La vida no es esperar a que la tormenta pase. Es aprender a bailar bajo la lluvia.